¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Doctor o pagés, escritor o jardiner, ¿qué seré yo? ¿qué seré? Yo seré el capsa de vivir. El músico vive en una canción, no re mi fa sol a si do, el veterinario cura animals, del más pequeño hasta el más grande. ¿Qué seré yo? ¿qué seré? Yo seré el capsa de vivir. 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 ¡Gracias!